Miren, está circulando a través de las redes un videito muy pequeño de unos veintitantos segundos donde se aprecia a unos muchachos muy jóvenes, realmente muy jóvenes, entrenando para convertirse en sicarios son personas del cártel Jalisco Nueva Generación, el videito se los dejo al final, pero creo que es importante recordar que esto no es nuevo que a lo mejor esta es la segunda o tercera ocasión que yo recuerde que sale a la luz un video de cómo los entrenan lo hemos visto hace, en este mismo año hubo otro donde estaban entrenando a los del cártel de Sinaloa a sus sicarios para disparar la famosa 50-50, el Barrett, y estaba ahí, lo regañaba, en fin, bueno, pues esto no es nuevo miren, voy a hacer un pequeño recorrido por unas cuantas notas, no las vamos a leer todas, pero para recordarles y algunos fragmentos que son interesantes, para recordarles cómo desde hace mucho tiempo se sabe que existen narcocampamentos para entrenar a los jóvenes por la buena o a los que se llevan por la mala para convertirse en sicarios esta nota del 6 de agosto de 2017 de Ifobae trae acá abajo, como trataban a la gente como dicen, durante al menos 10 días durante al menos 10 días eran entrenados en manejo de armas tácticas de defensa y combate el entrenamiento se empezaba con armas de las que lanzan pintura después eran enviados a municipios cercanos para que se hicieran carga de puntos de distribución de drogas que había quedado libres por los encargados porque los encargados fueron asesinados o estaban desaparecidos y luego esta frase quienes no querían distribuir la droga eran amenazados con pedir a su familia hasta un millón de pesos una vez que se los llevan o participan y se convierten en lo que ellos quieren o los matan o matan a alguien de su familia o los amenazan con cosas de este tipo yo no estoy negando que todos los que estén ahí más bien que algunos de los que estén ahí están porque les gusta por supuesto hay mucho loco en el mundo y hay mucho chavo tonto que piensa que eso es lo mejor lo más bonito que le puede pasar en la vida ser sicario de un cártel hay muchos así pero también hay bastantes a los que han reclutado a la fuerza esto es otra nota del Heraldo de México de cómo hallaron un campo de entrenamiento ofrecían empleo y capturaban a los hombres esto es muy importante y no se nos debe olvidar esta es una estrategia que utilizaron los Zetas y que el cártel Jalisco lo hizo pues como famoso es su modus operandi esto ocurrió en el municipio de Tala a una hora de Guadalajara la leva yo aquí en el canal subí un video de cómo funcionaba habla de pues es el sexenio pasado Almaguer decía el procurador dijo que en Facebook se publicaron ofertas de trabajo para puestos de guardia de seguridad guardaespaldas policía municipal y encuestadores una vez que los solicitantes de empleo se presentaban eran llevados al campo de entrenamiento y forzados a construir sus propios refugios refugios rudimentarios esta historia de Tala es muy fuerte pie de página hizo un reportaje en relación a esto este es del país y habla de esto es en en el estado de ay Dios es en Tamaulipas una persona narra como los que estaban ahí eran jovencitos en frases entre frases cortadas don Gregorio explica que ahí antes había chavitos jovencitos que no rebasarían los 20 años y que según las autoridades eran entrenados para ejercer como futuros guardaespaldas del grupo criminal que domina la zona pocos entran por voluntad propia explica un funcionario que pide no ser identificado ellos se los llevan los secuestran son chicos que no tienen otra ocupación tienen que venir aquí para ver la situación hay mucho abandono y a ellos casi nadie se atreve a llamarlos por su nombre solo un chico en Acultzingo y tras cerciorarse que no lo estaban grabando explica es que allá en Sierra de Agua están los de la letra los Zetas una de las bandas más sanguinarias de México esta otra de 20 minutos que también en España pues se habla de de como localizaron un campo para entrenar narcos en el norte de México es en Matamoros y pues también narra lo que de como los entrenan en el uso de armas largas y como después los mandan a matar o a matarse bajo la amenaza o le entras o vas al topón o tu familia lo paga este es un buen reportaje no está no está tan largo está publicado es del día 8 de agosto del 2018 tierra de narcocampamentos en el actual sexenio se refiere al sexenio del delincuente Peña Nieto se han descubierto en Jalisco sólo en Jalisco 23 narcocampamentos del cártel Jalisco que operaban como centros clandestinos de entrenamiento sitios de resguardo y narcolaboratorios los cuales se esparcieron del sur a otras áreas de la entidad 23 durante el sexenio del delincuente Aristóteles Sandoval Díaz 23 solamente en el sexenio pasado los que todavía hay está bueno este véanlo está en reporte indio tierra de narcocampamentos Jalisco este otro es de Notiamérica donde fíjense cómo le ponen el título la escuela del terror el entrenamiento para convertirse en sicario del cártel Jalisco nueva generación es que las narraciones sobre sobre estos reclutamientos y cómo los tienen son verdaderamente espantosas son cosas que para quebrar a los chavos que se llevan a la fuerza porque no quieren estar ahí porque se los llevan a la fuerza los obligan primero a matar a alguien a uno de los que está ahí los van como seleccionando este salió bueno este no salió bueno bueno pues si tú quieres regresar algún día a ver a tu familia tienes que matar a este y enterrarlo y los ponen a asesinar gente así se quiebra la gente así les rompen pues toda la psique a partir de ahí todo lo que hagan ya es poca cosa es muy muy fuerte lo que pasa otras tres escuelas del narco esta nota es de del 2017 fíjense ah pues habla del precisamente del en el municipio de Tala y la leva capturaron a 19 personas entre ellas tres que fueron reportadas como desaparecidas en junio pasado y se abatió a un delincuente de aquí de este campamento de Tala salió el primer testimonio que publicó si mal no recuerdo Marcela Turati un testimonio de un muchacho al que se llevaron a la fuerza a ese campamento y que pudo escaparse al final pues está viviendo me parece que en Estados Unidos con un asilo político porque se lo llevaron a la fuerza y él fue engañado con una oferta de trabajo para ser guardia de seguridad Marcela Turati escribió esa historia en esto la leva del cártel Jalisco en el municipio de Tala los campamentos del narco estos son en Matamoros Michoacán fíjense los campamentos del narco esto de milenio Michoacán Sinaloa Tamaulipas y Veracruz son los estados en los que este año fuerzas federales localizaron campos de entrenamiento de criminales en su mayoría abastecidos con arsenales esta nota es del año 2014 del 2 de septiembre del 2 de septiembre fíjense hablan de los Zetas bueno de Michoacán pues los templarios no Tamaulipas en Ciudad Mier en fin y esta otra de Breaking News que habla así son este es del año pasado del 22 de mayo así son los campos de entrenamiento del cártel más poderoso de México y pues también narran cómo cómo reclutan a las personas sicario del cártel Jalisco del Mencho revela a Telemundo los secretos de la escuela del terror es una barbaridad estaría bueno hacer un video de esta de esta nota para que se vea cómo cómo funciona ¿no? búsquenlas así por título ahí colocan en Google así son los campos de entrenamiento del cártel más poderoso de México y les va a salir con el título exacto les va a salir la primera el número uno de las búsquedas en fin les dejo el videíto vean ustedes las caras de los que están entrenando están como practicando entrar a una casa como pues no sé tácticas militares para poder ingresar a una casa y luego hay otros que se ríen que no son los que están entrenando son los sicarios ¿no? los entrenadores de estos que tienen ahí quién sabe cuántos de ellos estén ahí de manera forzada quién sabe les dejo el video compas saludos que nunca le tope el cañón al compañero el último el último bien señores ya llegaron ya llegaron bien bien el 3 va a tumbar la puerta entra 1 entra 1 entra 2 entra 2 entra 3 entra 4 ¡Suscríbete al canal!